Soy el comandante del buque, el capitán de navío Oscar Manzano Cerminetti. Te doy la bienvenida a bordo de este buque escuela. Y para mí es un privilegio tener la oportunidad de constarte que este buque, ya su crucero del año que recién pasó, en 2020, que tuvo como parte de la actividad de aceleración de los 500 años del cruce, del estrecho Magallanes, descubrimiento con Hernando Magallanes, este buque fue hacia el sur y hizo la misma ruta que hace 500 años atrás lo hicieron los descubridores.